No, a todos estos ya les he derrotado No se va la gente que derroto O sea que esto va a estar luego Hasta arriba de gente Y va a ser súper complicado distinguir A quien he derrotado y a quien no Espero que la gente que hay dentro se reinicie En algún momento, a lo mejor a apagar la consola O algo, porque si no va a ser un cachondeo Bueno, me gustaría curar a mi espada Porque está baja de vida Pero no me gusta gastar Ah, espérate, tengo vallas Tengo vallas y planteé un montón el otro día Fuera de cámara, así que Tú, planteé un poquito Ah, arreglado Deberías volver con Tengo la moneda muleto Al final resulta que sí que la tenía Y la equipé O sea que dinero me habré llevado extra ¡Un pato! Me encanta el pato Eh, quiero capturar al pato Eh, mierda Pato es agua, ¿no? Agua volador, tal vez Eh, eh Tiene Buen nivel Y mis ataques quitan poquillo Imagino que a base de persecuciones Podré no matarlo Despejar Bien No me voy a escapar a ningún lado No te preocupes Vale, poco a poco Poco a poco No me voy a ir a ningún lado Pato, no te preocupes Mientras no le hago un crítico Un ataque más Hidropulso Ah, no Hidropulso es el que ataca Siempre confunde Hidropulso y Hidrochorro Que uno es el que Oh, no Ha bajado los ataques de fuego Bien Y ahora a tirar Poké Balls A ver qué pasa Mmm ¿Merece la pena usar una Super Ball? Creo que sí Además es azul como el pato Queda bien No recordaba que podían salir aquí patos Métete en mi Poké Ball Estupendo No Ducklet Lo malo es que me gusta el pato Pero la evolución es feísima No me gusta nada el cine Que podría haberse basado un poco menos En la leyenda esa En el cuento popular este Del patito feo Pero bueno A mí el pato me mola más Es un puñetero pato Sin más Cuando se ha atacado las plumas Lo recuerden Les piden ráfagas de agua Que lo ayuden a escapar Eh... Ya tengo nombre para el pato No, no, no No va a ser Donald Va a ser Ligeramente mejor que Donald El paso siguiente a Donald En lo que es Patos que molan Es Darwin Darwin mola mil veces más Que 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 Donald Pero mil veces Lo malo es que si luego evolucionara un pato que molara más Producen un cine Mierda Me gusta Me gusta Me gusta Darwin Eh... Darwin El pato Darwin Macho No lo veis nunca Hay que entrar en acción Mola un huevo Tenía frases que molaban un montonazo Pero yo no me acuerdo de nada De hace De hace La tira de años Eh... Tú Me vas a Anda, mira No sabía que No le he dado yo Me ha visto él Pensaba que esta gente que estaba pintando Que estaban a lo suyo Había que hablar con él Este lienzo en blanco me mira Y no sé qué pintar Henry El artista Henry me desafía Con esmirgol No me lo esperaba Artistas de brocha gorda Este tío es normal, ¿no? Corte furia le hace algo O se va a reír de mí ¡Impactrueno! ¡Wow! Muy espectacular Pero poco efectivo Fuera Por ejemplo La rana ¿Por qué? Si he visto que tiene impactrueno ¿Por qué cojones Se saca a la rana No lo sé Ah, voy a cobrar Por el canon Ha sido efectivo La rana está bastante checa Macho ya A estas alturas Sube bastante bien ¡Ya lo tengo! ¡Qué golpe de inspiración! Con dinero ¡Uh! ¡Joder! Poco más y eres conde, ¿sabes? Con la pasta que me das por combate Debe ir bien el negocio Lo del arte moderno se paga Se paga Se paga bien Una estafa En un Efe blanco puedes pintarlo todo Tal vez poder representar a los entrenadores En su ir y venir De paseo de la ribera Como es el cuadro al final Una raya verde Así Ya está 500 poké dólares O más 7000 Lo que sea Hace mucho tiempo que no te veía Tú me vas a retar un combate Casi seguro Así que subir de nivel random Otro pato Malditos patos Lo malo es que los patos No les quito Maldita mierda ¿Puedo escapar? Déjame escapar Bien Antes de que me deje aquí Sin poder huir No estoy mirando mucho Qué pokémons salvajes hay en las rutas Y es Hay pokémons buenos Pokémons que molan Y aquí hay patos Sí, ya he visto que hay patos No hace falta que me saques más Debería curar a mi espada Porque me gustaría usarla Usar la espada es bueno Podría Le voy a inflar a vallas A la Tú Come vallas Más vallas Estupendo En la caja En la caja En la caja Para transportar Cuadros Entran muchas Todas Que ven Este Iluminice No me interesa Macho Ahora mismo Mira que La espada Se supone que es buena Pero no tengo nada bueno Contra la gente A ver que me empiecen a dar Los ataques chetos Porque Ahora mismo No tengo nada Iluminice No me gusta Me recuerda a Rafael Acarra Con el aspecto Ese que tiene Y no gracias Ah vale Ya entiendo El comentario Antes Deja de curarte A ver Lo podría matar Me va a bajar el ataque Porque en canto Me baja el ataque Putada Ha disminuido Mucho además Tengo los PP bailando Vale que te den Voy a cambiar de Pokémon Y voy a ir al centro Pokémon Y voy a ir al centro Pokémon Antes de enfrentarme A lo siguiente Que me toque Vale me rindo Me rindo Amigui Encárgate tú A ver si subes Este juego puede ser muy largo Ya lo sé Sé que sea largo Es un puñetero Pokémon Los Pokémon nunca han sido cortos Que yo sepa O por lo menos yo Con el rojo Me tiré bastante tiempo Y además Estoy viendo A ver si encuentro Pokémon que molen Es que loco Hay en las rutas Hay un Un montonaco De En las rutas Hay un montón De Pokémon En este juego Y quiero ver A ver que no Si hay alguno Que me mole Pues intentar A ver si lo puedo pillar Que es lógico Y normal Vale Aunque bueno Luego a lo mejor Lo típico Estoy jugando sin guía Y sin nada Luego a lo mejor En el futuro O cuando me lo pase Me vaya a ver A ver Si Si me queda Hacer algún equipo Así Interesante Porque estoy yendo Andando como las personas Mola más que el Pikachu De vueltas Voy a curar A mi equipo Y voy a ver Que ocurre ahí delante Vamos a avanzar Con la historia Confío en el poder De mi espada Lo dejaré en la primera Al final No pensé en otra voz Para esta tía Voy a hacer la pija O por qué no Oye ¿Qué os parecería A ver Si combatimos todos juntos A la vez A ver Ven y trobo a to Contra Fuercillo ¿Qué decís? O sea No Por qué no Al final Va a ser mi aliada Pues mejor Es la única que sabe Cómo va la movida esta Force Como tú y yo Somos vecinos Seguro que hacemos Un buen equipo ¿No? Eso no tiene lógica Ninguna Además acabo de llegar A la casa Y me han echado ya Los entrenadores Ven y trobato Uno tiene dos Y otro tiene uno Seguro que Uh Tiene un Pikachu Que cabrón No vale Y Fletching Podría ser evolucionado Con nivel 15 Tu pollo Tiene que haber Ah no Espérate El pollo evolucionado Al nivel 16 Joder Tengo a los niveles A los Pokémon Muy De mucho nivel Entonces Vale Voy a utilizar Tanta espada Porque si no No voy a quitar Lo que existe Una mierda Me está copiando El Corpish ese Tiene que morir El Corpish Será el Pokémon De Pero es que tiene más nivel Será el Pokémon Del Del Gordo No recuerdo nunca el nombre Pikachu tendrá menos defensa Voy a ir a por él O sea que sea El único que tenga Por eso tiene Ligeramente más nivel Se está chetando mucho El Corpish Y no me gusta eso Ah Pikachu ha aguantado Voy a usar Persecución No voy a ser Que lo quiera cambiar Porque los entrenadores Así importantes A lo mejor Sí que cambian De Pokémon Porque los normales Es evidente Que no Hija de puta Vale Pues se han cargado Fletching A ver Que sacas ahora Me estás fallando He subido Y no se ha llevado Nada de experiencia Hacia mi rival En retrospectiva Ha sido buena idea Oh no Flave B Estás a ver Si completas La Pokédex Y solo me sacas Un Flave B Oh Dios El Kiladín El Pokémon El Quesadilla Este Que es feísimo A ver si cambia La cámara En algún momento La segunda evolución La segunda evolución De Chexpin Es lo más feo Que te puedes echar A la cara Pues nada Persecución Si es que Esto es ridículo Hasta que no tenga Otros ataques La espada Uh Claro Es super efectivo No sé en qué estoy pensando Ahora eso sí Ah es más rápido que yo Quería haberse robado La muerte Vamos Parece una especie De nuez Gigante El Chexpin Evolucionado La segunda O sea La primera evolución La segunda El segundo El del medio Míralo Oye Es Su puta madre Aparecen tus pesadillas Tenemos stats De ataque y defensa Me da igual Si un Pokémon Es feo Es feo Y el pobrecico Vamos Es feo Como el solo No es muy eficaz Y sin embargo He insistido Al hacerlo La última evolución Mola un huevo Pero Pero Durante la segunda evolución Tienes que ponerle Una bolsa En la cabeza Vamos O no sacarlo Que evolucione A base de ganar Experiencia Estando en la reserva El Miui Quiere aprender Sorpresa ¿Qué hacía? Sorpresa Ataca primero Y además Hace retroceder Al objetivo Solo sirve En el primer turno Es un buen primer turno Antojo ¿Qué hacía? Antojo quita más Y roba el objeto Que lleve Que ahora mismo No me va a valer Hombre El competitivo Lo de robar El objeto Tiene que ser una putada Pantalla Confusión ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? 50 Pantalla de luz Aquí No vamos a ir a lo defensivo Aquí vamos a lo loco Paso a defenderme Que buen ritmo Tienes con tu equipo He aprendido una sabia lección Hay cosas que no pueden saber Imitándose a consultar la Pokédex Guay Hemos ganado Pues somos más portas ¡Hala! Creo que van a dejar de ser tus amigos Después de robarles 3.000 a cada uno A la nobleza Le has robado 3.000 Tío Te estás pasando un montón Qué violento Creo que me voy a ir Por el otro lado No vamos a hablar de esto nunca más Está visto que los cuatro Tenemos un estilo combate Lo más diferente Pero es lo mismo Lo que hace estas experiencias Más interesantes Hemos usado tres Pokémon Cada uno Vosotros uno y dos O sea que sois un normalicos Bueno, ahora os iría a Pueblo Petroglifo Ir a Pueblo Petroglifo ahora, ¿no? Me parece bien ¿Qué os parece? ¿Os gusta Os gusta que os haya robado 3.000? Mi filosofía de la vida Sonreír Aunque pierdas un combate Siempre hay razones para sonreír Tus Pokémon se vendrán abajo Si te ven triste Me ha dado por el lado positivo Vas más Vas más Más ligero de dinero Sabes, al combatir mis Pokémon Aprendo muchas cosas sobre ellos Sobre que no utilices Uh, solo que no utilices Pokémon De la primera ruta Nada más Más PP Bien Bien, bien Eso es bueno Va a estar guardado en la saca Pero eso es bueno No, en realidad No serían 3.000 con los dos Y el medallón lo duplica Un momento ¿El medallón duplica el dinero? Eso es bueno Eso es bueno Eh, Roselia No me gusta Roselia Así que lo mataré ¿Bicho podía plantar o me lo he inventado yo eso? Me ha paralizado la desgracia Bicho no podía plantar Definitivamente lo inventé Uh, no me afecta a picotazo venenoso Cojonudo Cuarto, los poderes O no los he No los he utilizado Ah, es que es veneno también Vale, bueno Como ahora todos los Pokémon son de tipo doble Es un poco Confuso Vale Eh, creo que Bueno, contigo no hablé Ah, sí Vas a decir lo mismo que antes Nada Me han paralizado el Pokémon Y no me gusta Uh, ¿puedo sacar fotos aquí? Ah, creo que lo de las fotos Me lo voy a ahorrar No hay nada Vale Vale, juego Vamos a ver ¿Qué fotos se puede sacar aquí? ¡Epa! ¿Qué estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, una foto Busco un lugar bonito Pero no me dejan moverme O sea que es Es tonto ¿Puedo mover a la cámara? Vale Estoy en el En el sitio este de la nobleza Eh, ¿cómo quito el zoom? Ahí Voy a tener que mirar La pantalla Porque el foco de esto Porque el foco de esto Es super confuso Dios Soy el Yeti Ahora mismo Ahí, nivel 3 está bien No, ¿por qué no? ¿Qué he guardado la foto? Sí Aquí no había nadie más a quien fotografiar Así que no voy a poder hacerle aquí el bollor Ahora ya la he sacado Ha quedado fenomenal ¿Quieres dejar propina? Venga Que te portas Tú te... ¡Uh! Soy rico Soy apestosamente rico Toma Lo mínimo Como siempre Este es un talento natural Para Esto de posar Yo lo llamo fotogenial Fotogenia innata Vale, hasta la próxima Yo lo llamo Un momento Gruta Tierra Unida Atajo hacia ciudad Relieve Pero no es Un momento Pueblo Petrogrifo Hacia el sur Vale, o sea No es por aquí Donde deberías ir ¿Y por qué lo ponen La primera entrada? Es confuso Imagino que Si intento entrar Me dice alguien que no Pero Debería intentarlo tal vez Pero antes Buscarse Está el típico objeto Escondido por aquí En general ¿Y si puedes fotografiarte Con los Pokémon? Es que no jugué Jugué al Rojo Fuego Pero no jugué al Al Plata Alma O como se llamaran Corazón Dorado O no sé qué mierda Vale Tengo al Pokémon paralizado Vamos a cambiar A otro Pokémon Por cierto A la palomita de maíz No la pienso capturar No O sea Va en contra de mi religión Que quede claro Ya ven Affleck Tío Debería ser más protagonista O Palomita de maíz O Yo que sé Bola de pelo O Bola de polvo Este es tipo hada No Me da igual Que las hadas Me tocan los huevos Las hadas No Arañazo no Le he dado mal con el dedo Quería prenderle fuego Quería matarlo con fuego Que sí Que somos muy amigos Y todo eso Pero vas a morir Vamos Pero ya Fuego a todo Y a toda tu familia Está llorando falso Por favor Más ganas de matarlo todavía Creo que además Dios sí Esto puede ser comida para Snorlax Por cierto Tengo que meterme en lo del Poké amigo En lo del Poké colega En el jardín Pokémon O como se llame Con Snorlax Aunque mola Mola verlo Bien Esos niveles Creo que voy a tener que dejar La espada en segundo plano Porque la tengo paralizada O podría curarla también Que sería lo que haría El resto de gente Tengo antiparálisis Por alguna parte Ahí Ahí lo llevas Voy a meterme Voy a mostrar Que no lo he mostrado antes Coño Tenía que ahora mostrar El superentrenamiento Y todo eso antes Primero Poké recreo Pikachu Cámbete un momento Ay Snorlax lo dejé en la caja Esto es un normal Aunque voy a Voy a acariciar a la espada Solo Por una teoría que tengo ¿Dónde? Vale La espada está con el Está guardada En la funda Mejor Es que si no digo ¿Cómo coño acaricias a esto? Así ¡Ah! Sangre No lo puedes sentir Espada Estás utilizando Además Es un fantasma Estás Estás utilizando la funda ¿Te puedo tocar La cinta? ¿Qué sonido más raro Que hace la cabrana? ¿Te puedo Guizcar en el ojo? ¿Por dónde comes? No No come Vale Come por la parte De la funda Vale La que padece Y vale Esto evoluciona A dos espadas ¿Por dónde dos tías Comen las dos espadas? Bueno Adiós Eres raro No me dices pica pica Así que A tu casa Es Pikachu Tiene el afecto Al máximo Porque le acaricio Regularmente Pero bueno Superentrenamiento Que es lo que todavía No mostraba Y aquí me van a mostrar Aquí el tutorial Esta es la máquina De superentrenamiento O el SE Para abreviar Se trata de un dispositivo Diseñado para fortalecer A tus Pokémon En cualquier momento Y lugar Consiste En una competición Deportiva En la que se emplean Robots hinchables Para entrenar Fortaleza a tu Pokémon Marcando goles Mientras esquiva Los balonazos Que te tiran Los robots hinchables Golpea los sacos de arena En el entrenamiento base Tu Pokémon se irá fortaleciendo Mientras lo Mientras avanzas en la aventura Hay varios sacos distintos Que cada uno tiene efecto diferente Se pueden poner sacos aquí Para que el Pokémon suba Suba cosas Está la espada No sé si va a ser bueno Para el saco Que esté la espada aquí Toca el botón Capitación Aquí es para hacer Lo de los goles ¿A quién quiero subir? Por ejemplo Voy a subirle ataque A la espada Como tiene una clase mala A lo mejor luego la cambio Toca el disco Sí, sí, sí Ahora mismo se lo puedo hacer El primero que me sube defensa O sea, ¿qué pasó? Espérate un momento Alguien me interesa Que suba defensa Eh... Si le toco a la pantalla Le cizca Al saco de entrenamiento Yo qué sé El gatico Yo he usado el gatico Por ahora Que el gato no me interesa A lo mejor luego El gato lo cambiaría En el futuro O si eso hago un huevo Con una clase Que me interese más Con una naturaleza Estoy hablando de naturaleza Mostraré el tutorial Este, pero Los... Los IVs eran para luego Gatico Los IVs eran para Para subir Puntos extra en la clase Vale Esto se hace todo con la pantalla táctil Por cierto Van saliendo Porterías Y les Les tienes que disparar Cuando llegas a la puntuación Se muere el globo Este no movía de sitio El... El este Esto lo haré fuera de cámara Porque hay un montón de pruebas Se van desbloqueando Se van cumpliendo Se van desbloqueando otras Estas otras te dan más IVs Y... Y eso Lo has hecho Puta madre Aumentan... Aumentan... Vale Saco potencia más Y otra cosa Esto Paso de lo que me están diciendo Que sí, que sí Vale Utilizo el saco No me pegues Tutorial Me va a decir Has conseguido un saco Dale al saco Pon el saco Usa el saco Sí Y ahora Ciscale a esto Para que use el saco Oh, que bien usar el saco Acaba con el ya Wow, que maestría Que golpe tan certero Y esto le sube puntos Sin que haga falta Hacer la mierda del globo Depende del tipo del saco El punto que le sube Y ahora me han desbloqueado Más pruebas aquí, ¿verdad? Ah, pero otra Otra de defensa Pues nada Luego aquí Hay seis opciones Una por cada tipo Vida Defensa Ataque especial Defensa especial Ya Me he saltado alguna Velocidad Creo No recuerdo si había más Y cada vez Iban siendo más difíciles Y si completas las seis Te daban paso al siguiente nivel Y ahora el tutorial me va a decir Oh, también puedes cargar los Puedes cargar los ataques Y dejas pulsar la pantalla En lugar de Hostia, vale, no Tengo disparo rápido No sé por qué Ah, entonces depende del Pokémon Tiene una habilidad Otra También te puedes mover Te puedes mover con la palanca Cosa que no he hecho Para esquivar Si te comes el balonazo Pierdes puntos Pero a veces es mejor Spamear como un desgraciado No voy a hacer esto más Esto lo haré fuera de cámara Y le subiré los UBs a la gente Y me han dado otro saco También puedes En lugar de machacar el botón El Pokémon el solo Vale, ahora es lo que se dice Que se desbloquean Seis pruebas distintas Cada una de un tipo Que no voy a hacer Hoy Otro día lo haré Puedes cubrirte con el botón L Sí, eso lo explicaban después Es que había más tutorial en eso Si pones un saco aquí El Pokémon O sea, cuando lo termines de usar O sea, si lo spameas El botón lo usa Pero el Pokémon cada minuto Por ahí Le da un golpe automáticamente al saco Puedes dejar al Pokémon ahí abajo Haciendo lo suyo Si no quieres molestarte Y en algún momento Terminará de hacerlo del saco Y le darán los puntos igualmente Así que Ahí el gato está bien Al gato Los UBs Ahora mismo que los tenga mal No importa Un momento Volvead Entonces El sexo femenino y masculino Hacen un Pokémon distinto Que ya me lo dijisteis Y se me olvidó Madre mía Espada, tío De verdad que necesito Que ganes mejores ataques Pero bueno Eso lo haré En otra ocasión Me ha confundido Es mi señal De irme a la mierda Odio que mi Odio que los Pokémon Estén confusos Es una guarrada De lo más grande Ven a Fleck Enséñale cómo tratamos A los que confunden a mí A la gente Enséñale corte A Honedge Tiene sentido Me dieron corte, ¿verdad? Mientras tanto Es mejor que todo lo que tengo Debería enseñárselo Tienes nivel 13 Yo apuesto que una furia dragón Te mata de una Me equivoqué Por eco-metálico Pero eco-metálico ¿Qué hacía eco-metálico? Voy a mirar Voy a ver Voy a sacar Voy a sacar El disco Y se lo enseño Voy a sacar Voy a sacar